bienvenidos de nuevo al canal hoy os traigo un nuevo vídeo de camabets hoy vamos a hacer una estrella para adornar nuestro árbol de navidad los materiales que vamos a necesitar camabets blancos o del color que queréis hacer vuestra estrella placa hexagonal papel de planchado tijeras y nuestra plancha espero que el vídeo os guste no olvidéis suscribiros para no perderos ninguno de mis vídeos regalarme un me gusta y comentar comenzamos voy a empezar mi estrella partiendo del centro de ella me parece que es más fácil realizar el diseño de esta manera que si empiezo por la parte superior como siempre os dejo en la caja de información la plantilla para hacer la estrella yo he elegido el color blanco porque combina con el resto de adornos que tengo para poner en el árbol pero como siempre os digo podéis hacerlo de los colores que más os gusten a vosotros vamos montando poco a poco la estrella interior del diseño yo lo que hago es primero hacer la parte superior y luego la voy reflejando en la parte inferior me resulta más fácil y así no me equivoco a la hora de colocar las piezas una vez que he terminado la estrella interior voy a empezar con el borde exterior como veis es un diseño muy sencillito y muy fácil de hacer casi no necesita explicaciones con ir siguiendo la plantilla os vale como veis voy haciendo partes salteadas que luego voy uniendo entre ellas a mí me resulta con este diseño mucho más fácil de hacer así pero bueno vosotros vais siguiendo la plantilla y podéis hacerlo como queráis si el vídeo os está gustando no olvidéis regalarme vuestro me gusta y comentar sin vosotros el canal no podría seguir adelante como veis el vídeo está un poco acelerado esto lo he hecho para que no se hiciese muy pesado pero más o menos para que calculéis he tardado unos 10 minutos en hacer la estrella es muy sencillita y se hace muy rápido espero que os animéis a hacerla y ponemos papel planchado encima de nuestra pieza y con la plancha vamos planchando con cuidado de no quemarla esto siempre 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 tiene que hacer un adulto planchamos por los dos lados porque así nuestra pieza tendrá más firme no olvidéis poner peso encima mientras la pieza enfría para que no se nos doble y aquí tenemos nuestra estrella terminada sólo nos queda colocarla en el árbol lo podéis hacer o poniéndole un cordón para colgarla o poniéndole por aquí un poco de hilo y amarrándolo a lo más alto del árbol espero que el vídeo os haya gustado gracias por verlo nos vemos en el siguiente chao chao